Sir, I think that's the sense of this guy cos it's gonna come. Ahí está el должно que llen... He to a you, a little older, look. I don't... No, no, no... ¿He obedece que tú? ¿Tú tení conocido ya en...? Pusamos un mal acá... Pusamos... Pusamos... ¿Lo hará? ¿Te lo haré? ¿No? ¿Te han conocido ya en... Deportes? ¿En qué no veras? ¿Una vez que te llevaron Pargano, Pue? ¿Pero va Poportes? ¿De sacrificed ose deporte? Luego que te llevan unas zapatillas, una vez que... Ah, el lujo de trabajo con las zapatillas, los papas, sí. a veces lo que me dice es que salen las avalias que me gustan y me avisa a cuando me llegan esas avalias que me gustan y me avisa cuando me llegan esas avalias que me gustan asalto Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.